A la licenciada Serena Mercedes, quien va a hacer una pequeña semblanza del doctor que hoy nos trae esta importante charla, Félix María Linares. Que se habló con su presencia y que en esta tarde también honran la red del voluntariado del buen samaritano con su asistencia y su participación en esta área. Está invitado a compartir con nosotros experiencias y conocimientos a una gran persona. Nació en Santo Domingo. También estudió la carrera de bioanálisis, de la cual se graduó. Porque la sangre es vida. De hecho, en la Escritura, en la Biblia, no le voy a decir en cual pasaje, pero sé que hay uno por lo menos. Por lo menos en un pasaje dice que en la sangre está la vida de la persona. Y hace un tiempo, por eso, hubo recomendaciones acerca del uso de la sangre. Nosotros tenemos muchos tejidos y dentro de ellos está la sangre. La sangre tiene múltiples funciones. Y dentro de ella, observe que nosotros hablamos, y en la parte introductoria al inicio se habló, de que tiene una función respiratoria. Y tiene una función desintoxicante. Y tiene una función defensiva. Y tiene una función preventiva también. Porque la sangre está compuesta por varios componentes. A veces hablamos del componente líquido en sentido general, pero sabemos que ese componente líquido también tiene un componente con forma. Nosotros particularmente lo definimos como los elementos formes de la sangre. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Cada uno con su función específica. Nuestros tejidos, nuestro cerebro, nuestros músculos, todos necesitan de oxígeno. Y en el glóbulo rojo, se encarga de transportar el oxígeno. Que es lo que se llama la hemoglobina. Cuando nuestra hemoglobina está en el suelo, no hay quien transporte oxígeno, aunque usted tenga buenos pulmones. Por eso transporte. Observemos entonces cómo se hace muy necesario que la persona... ... ...